¿Cómo están amigos de mis borregos? Les habla su amigo Ramón Sánchez. Miren amigos, voy a hacer dos videos para no confundirnos. Quiero hablar de cómo comenzar con borregas nuevas y borregas viejas. Pero este video es cómo comenzar con borregas nuevas. Hagan de cuenta amigos que queremos meter un lote de borregas nuevas. Que traemos ese plan de meter un lote de borregas nuevas. Amigos, yo no les recomiendo que metan borregas muy tiernas. Porque es un proceso muy largo. Si tenemos dinero, está bueno. Hagan de cuenta unas borregas de tres meses les duran mucho tiempo para cargarse. La borrega se carga a los seis meses. Ya puede salir gestante. Pero yo no lo recomiendo amigos. Yo recomiendo que se carguen de diez meses a un año las borregas. Porque si las cargamos muy chicas amigos, se nos quedan muy jodiditas. A veces nos malparen o a veces ya no se desarrollan. Ya quedan muy jodiditas estas borreguitas. Entonces, les digo, yo recomiendo. Y yo lo que hago, las cargo hasta... Se las echo al borrego hasta los diez meses. Ya con su... Antes de eso ya las meto al fluchín. Este, como traigo aquí estas borregas tiernas. ¿Verdad? Las metes al fluchín un mes o dos meses. Y ya van bien, bien hechas. Y para cuando caen al borrego ya van bien ovuladas. Ya empiezan a ovular muy bien. Entonces, se cargan pronto y aparte pueden hasta cuatear. Este, pueden tener día dos. Porque son borregas ya muy desarrolladas. Y ya pueden, como les digo, salir día dos. Este, duran más tiempo. Este, pero es más bueno. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo que no se los recomiendo. Pero hagan de cuenta, amigos, un ejemplo. Que compramos a diez borregas y un machito. Estas borregas las compramos de cinco meses. Porque, pues, a sus cinco meses están muy bonitas las borregas. Pero, como les digo, no es recomendable cargarlas pronto. Las vamos a echar a cargar a los diez meses. Y pónganle que pronto se cargan. Como van bien comidas, pronto se cargan. A los diez meses se cargaron, amigos. Que se carguen a los diez meses estas borregas. Entonces, pues, ya nos costaron cinco meses estarlas manteniendo. Más, a otros cinco meses para que críen, amigos. Son diez meses que estamos sacándoles de nuestra bolsa. Para que críen son diez meses. Más, ya que críen, hay que esperar otros tres meses para el destete. Para comenzar a sacarles dinero a este producto. Entonces, son trece meses, amigos. Trece meses, estamos hablando de un año. Y un mes, más de un año. Este proceso es largo. Este, para comenzar a ver a haber alguna ganancia. Pues, para ellas mismas. Para comenzar a comprarles pastura. Ya que nos estuvieron costando la bolsa. Y ya es tiempo de que, ya les sacamos. Ya podemos comprar comida con este, con este dinero. Por eso les digo que es un proceso muy largo. Aunque sabemos que tenemos unas borreguitas muy, muy bonitas. De primer parto, primerizas. Y si las tratamos bien antes de cargarse o durante la, el tiempo de que estaban cargadas. Hay que ayudarlas también. Si las tratamos bien por ese lado, que les dimos buenas comidas. Que no las tuvimos con hambre. Este, desarrollaron bien sus borreguitos y ellas no se nos acabaron. Entonces, vamos a tener unas borregas muy, muy bonitas. Porque, amigos, la borrega, cuando la cargamos a, a su buen tiempo. Y cuando pare esta borrega, que ya se cargó de 10 meses para arriba. Que ya estuvo bien desarrollada. Después de que paren, este, embarnesen. Se ponen más bonitas todavía. Yo traigo tres borregas a, que ya tuvieron su primer parto. Este, están muy bonitas, amigos. Son borregas que se miran ya bien macizas. Ya están cargadas para su segundo parto. Y, y como les digo, no se acabaron, no se acabaron nada. Este, las, las estuve ayudando. Ya, cuando tenían borreguitos. Miren, es aquella, aquella que viene allá. Esa es de primer parto. Ya se tapó, va, va a tomar agua ahí. Esa borrega es de primer parto, amigos. Va para su segundo parto y está muy, muy bien hecha. Este, por eso les digo que si las ayudamos, se nos van a poner unas borreguas muy bonitas. Entonces, pues es un proceso largo y costoso. Pero, pero al final nos vamos a hacer de buenos animales. Porque vamos a comprar borreguitas que no traen problemas. Este, porque cuando compramos, como el segundo lote que les voy a platicar en el otro video, amigos. Para no reconfundirnos. Vamos a hacer un lote de borregas viejas. Y en borregas viejas hay veces que ya vienen problemas. Verdad, que mucha gente las vendemos porque ya tienen problemas estas borregas. Verdad, entonces, como les digo, este proceso de cómo comenzar con borregas nuevas es costoso. Pero, pero a la, a la larga te haces de, de un lote de borreguitas. Por ejemplo, que les dije de 10. Tú sabes que tienes tus 10 borreguitas parejas muy bonitas. Verdad, entonces, o sea, si tenemos el dinero es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno meter borrega, borrega nueva, amigos. Bueno, amigos, que estén bien. Saludos para todos. Y el otro video es cómo comenzar con borregas viejas. Pues que estén bien y gracias, amigos. Hasta luego.